Lluvias de esta tarde dejan inundaciones en algunas calles y colonias. Alcaldes del sur de Sonora hacen frente común contra la violencia. Se derrama ácido sulfúrico en carretera de Sonora. Todo está controlado. ¡Suscríbete al canal! No dejaba de soplar y no dejaba también de caer agua. Muchos milímetros. Estas son imágenes de la calle Miguel Alemán. Cinco de la tarde con 45 minutos aproximadamente. La gente que se quedaba en alguno de los establecimientos, pues cubriéndose de esta intensa lluvia que duró cerca de dos horas en algunas partes del municipio de Cajena. Así se fueron llenando las calles de agua. Los automóviles seguían circulando y pues estas eran algunas de las cuestiones de la cantidad de agua. Que por cierto, hacemos conexión con Ramón Reinaga, quien es el director del titular de protección civil aquí en el municipio de Cajeme. Buenas noches. Les saluda Alejandro Jiménez. Estamos en vivo. Pues los saludo y para que nos diga cuánta cantidad de agua cayó este día aquí en Cajeme. Muy buenas noches Alejandro, pues aquí trabajando con esta lluvia cupiosa que nos llegó la tarde, que no la esperábamos tan fuerte, ¿no? Pero pues como digo, afortunadamente no nos trajo daños de bastante consideración. Lo que nos cayó aquí fueron 40 milímetros en el centro de la ciudad. Es lo que nos estaba marcando el club y para acá está al lado del Valle. Ya que ahí fueron como tres milímetros. Ahí no nos estuvo cayendo demasiado. Y como todos tenemos conocimiento que viene siendo el bordo prieto, lo que tenemos por acá por el norte de la ciudad, o la colonia Matías, que se llena en su capacidad porque pues viene bajando el agua de los pioneros, de la Cajeme, de la Matías, del Campanario, de las Haciendas. Y lo que viene siendo la calle 10, que viene siendo el canal que está ahí, son los que todo el tiempo nosotros estamos monitoreando para que estén al 100%. Y pues darle gracias a la ciudadanía que hizo caso en no tirar escombro, basura, ramas, en otras ocasiones. Ahorita este bordo prieto se nos puso arriba del 100%, nos pasó el agua por arriba del puente y se fue al fraccionamiento Sierra Vista. Ese fraccionamiento, pues todos tenemos conocimiento de ese fraccionamiento, Alejandro, que está con los niveles abajo de los que debe de estar. Estamos viendo imágenes de hecho, señor Reinaga, de esto que comenta del bordo prieto y de lo que pasó en Infonavir. ¿Hubo necesidad de que las familias salieran de ahí? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya está controlado todo esto? Mire, está controlado todo. Nosotros ya tenemos listos con DIF Municipal, con el profesor Ventura, activamos inmediatamente lo que viene siendo la Casa del Buen Samaritano y lo que viene siendo unas oficinas que tenemos siempre al oriente del DIF Municipal. Con su medicamento, con su ropa, con su cobija, todo listo. No hubo necesidad de llevar a nadie al albergue. Sí se movieron familias que estaban dentro del fraccionamiento Sierra Vista, a las orillas. No quisieron que las lleváramos a los albergues. Fue por estar al pendiente de sus casas. Inmediatamente hice comunicación con el 60 Batallón por si esas familias las trasladábamos a los albergues. El 60 Batallón lo que iba a hacer es que iba a ser cargo de la seguridad de este fraccionamiento. Ahorita en estos momentos está la Unidad de Protección Civil ahí en el puente de la Campo Dónico y el elemento del 60 Batallón. Hoy estamos analizando la situación. No hay riesgo alguno. No hay peligro. Como le digo, allá en la calle Quintana Roo y Mordoprieto hace un codo. Ahí también se puso arriba en 100% y empezó a desbordar agua. En ningún momento se rompió ningún bordo. No se rotó el canal. Sobrepasó el nivel. Si se hubiera roto el canal, entonces sí hubiéramos tenido un problema de inundación. Pero pues tiene muy buena salud de tierra. Como le digo aquí, servicios públicos. Estuvimos muy al pendiente monitoreando y pues fue bastante agua que nos cayó aquí en el municipio. Ahora estuvimos llamados también de cables eléctricos y por allá aquí Miguel Alemán, Morelos, Miguel Alemán, lo que viene siendo Canané y Veracruz, lo que viene siendo por la no reelección en Plano Oriente, en el Campanario, una ronda y arriba de una casa, en la columna de Cajeme. Pero pues es algo que ya sabemos cuando nos viene viento, cuando nos viene agua. Sí, ¿hay alguna otra colonia que tengan el reporte así como lo que pasó aquí en el Bordoprieto o ahí sería lo más, el acumulamiento mayor que se dio? Sí, el acumulamiento mayor está ahí, está ahí. Lo que viene siendo acá en las haciendas, lo que viene siendo otro pequeño fraccionamiento que está ahí, el patio. Ah, sí. Ahí es donde también se nos tuvo problemas, pero no bastante fuerte de consideración como si uno aquí en Sierra Vista. Pero como le comento, es un fraccionamiento que cada que nos caiga agua va a tener ese problema. Sí. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Ya se le están buscando las medidas, ¿cómo poner otro tipo de colector? ¿Cómo sacar esto? Pero pues en su construcción, pues, así queda la construcción, quedó abajo de los niveles. Ahorita la Unidad Municipal de Protección Civil no autoriza ningún fraccionamiento, no autoriza ningún predio urbano donde se ponga en riesgo la vida de las familias, donde se ponga en riesgo el enundamiento, como es en esta situación. Con tal motivo, nosotros estamos al pendiente y dan la gracia a ustedes como medio de comunicación porque nos tienen alertados también en los llamados. Ahora le hago la pregunta que mucha gente nos ha hecho durante la tarde. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Siguen las lluvias o qué es lo que tienen ustedes a la mano de esto? Siguen, siguen las lluvias, pero son lloviznas los que nos están marcando. No nos está marcando lluvias fuertes. ¿Para qué es esto? Este año, como dicen nuestras personas mayores, ha sido muy lluvioso. Empezó a llover en el mes de junio. Todo el tiempo nosotros tenemos las estadísticas que empiezan en el mes de agosto. Ahorita por el fenómeno del niño que tenemos, empezamos en junio. En junio nos caíron bastante agua. Ahorita este año sí nos ha caído agua. El pronóstico es, son lluvias, no son tormentas. Ahorita nomás, como le digo a la ciudadanía, no se alerten. Cualquier situación nosotros vamos a estar ahí al pendiente. Son las instrucciones que tenemos del presidente y nosotros como funcionarios de la obligación que también tenemos. Estar muy al pendiente y con sus papeles en la mano, sus credenciales, más sus credenciales, sus identificaciones, su servicio médico. Porque pues puede haber una persona que nosotros la traslademos a un refugio y necesita el servicio médico y que no traiga su seguro social o su ICI. Y como le digo, estarán muy al pendiente nada más. Muy bien, le agradecemos la llamada. Gracias a Ramón Reinaga Robles y estaremos muy pendientes de lo que ocurra aquí en Ciudad Obregón. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El titular de Protección Civil en Cajeme, director de esta unidad, 40 milímetros en el centro, en algunas de las colonias al oriente, principalmente de la cabecera municipal. Decía que en el valle fue muy poca la cantidad de agua registrada. Es más lo que se cargó hacia el norte, un poquito hacia el poniente, allá en el Bordoprieto. Vamos a ver imágenes de esta tarde y de cómo la calle Miguel Alemán, por ejemplo, se fue poco a poco. Aquí estábamos en Azteca y veíamos la parte posterior o la parte de afuera de nuestra empresa. Y veíamos cómo la gente corría, se resguardaba automóviles que seguían circulando. Pero luego vino el llamado del Bordoprieto. Vean nada más. Esta es la calle Quintana Roo, la prolongación hacia la carretera que conduce a Bellabonita y la California. Esta es la Quintana Roo. Vamos a ver. Esta es la California. De sur a norte. Ahí donde ya empieza el tramo para trasladarse a Villa Bonita. Y después las viviendas del Foviste, de todo este sector de Villa California, afectado por las lluvias. Pero ya decía el señor Ramón Reinaga, no hay ningún problema. Todo está controlado. Están trabajando elementos inclusive del batallón en este puente y también en esta zona donde fue el desbordamiento del Bordoprieto que provocó esto. Vea la calle Quintana Roo y así algunos automovilistas que tenían que seguir su travesía. La basura que es algo que hemos comentado. Esto no hay que tirarla en drenes. No hay que tirarla en lugares donde el agua va a correr cuando vienen estas lluvias. Esto es en Cajeme. ¿Qué pasó en Navojoa? Nuestro compañero y amigo Manuel Salas se encuentra listo con el reporte. Allá también mucha agua. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Sí, mira, para informarte que esta tarde en la ciudad de Navojoa se presentó una lluvia eléctrica, esto debido al frente frío número 60, que ingresó por la parte norte del estado de Chihuahua y Coahuila. Según el director de Protección Civil, Juan Manuel Ramírez Sandoval, informó que la precipitación registrada empezó por la colonia Rosales para continuar por San Ignacio y después tenerla en el centro de la ciudad y algunas colonias. Cabe mencionar, Alejandro, que hasta el momento no se tiene cuantificada la cantidad de agua que cayó y no se han reportado daños por vientos o por rayos. Asimismo, el director de Protección Civil señaló que el pronóstico sigue vigente para el día de mañana con la posibilidad de seguir teniendo esa inestabilidad atmosférica y como consecuencia de que se genera en la lluvia para la sierra y el sur de Sonora. Este es mi reporte, Alejandro. Muchas gracias, Manuel. Estaremos atentos a lo que ocurra allá en Navojoa y muchísimas gracias por el reporte. Ok, buenas noches. Gracias a Manuelito Salas. Ya decía él, no se tiene una cantidad exacta de cuánto es lo que llovió en Navojoa, pero la lluvia, el recorrido, ¿no? Desde Rosales, dice, en el Valle del Yaqui, cruza realmente todo este Valle del Yaqui, Valle del Mayo y por San Ignacio Coguirimpo, que está prácticamente pegado ahí a la cabecera municipal, es donde se registró una cantidad fuerte de agua. No hay daños, todo está controlado también allá en Navojoa. Así que el reporte es de 40 milímetros aquí en Cajemí y en Navojoa aún están con esos detalles de cuánta agua cayó. Aquí estaremos al tanto de lo que suceda y usted también, bueno, si tiene alguna situación, hay que estar con los medios de comunicación y hablarle a Protección Civil en caso de alguna situación en particular. Bueno, y en otras cosas, un hombre de 30 años de edad, quien responde al nombre de Luis Fernando Valenzuela, fue lesionado a Tiros cuando abría el cortón de su casa. Los hechos ocurrieron a las 8.10 de este viernes en el domicilio marcado con el número 127, invitado por el fallo de Tiros en el día de San Ignacio, en el centro del Valle, esto al norte de la ciudad. El lesionado fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital local, donde hasta el momento se desconoce su estado de salud. Esto hoy por la mañana. Y precisamente para frenar la violencia que afecta a nuestra región, los alcaldes del sur de Sonora unirán fuerzas a través de estrategias para frenar la delincuencia. Alcaldes de los municipios del sur del estado harán un frente común para cerrar filas en contra de la violencia y la delincuencia que se ha venido suscitando de forma violenta en esta región. El alcalde de Benito Juárez, Guillermo Paredes, dijo que los presidentes municipales se han estado reuniendo y teniendo una comunicación constante para verificar las estrategias a seguir. Se optó por tratar de formar un frente común, los alcaldes del sur, una para coartar la huida cuando hacen desmanes o algún acto criminal en cualquier de los municipios. Entonces, estudiar por dónde son las rutas de escape para empezar a bloquear y tratar de atrapar a esos delincuentes. El municipio Benito Juárense dijo que los municipios chicos como Rosario Tesopaco, Quiriego, San Ignacio, Bacum y Benito Juárez se han estado reuniendo para gestionar ante la federación recursos del subsemún. Entonces, estamos también viendo la posibilidad de, ante la federación, hacer ese frente común y decir, mira, somos tanto un número de habitantes. Si damos el número de habitantes para acceder a esos recursos, entonces que lleguen a los municipios y nosotros distribuirlos de acuerdo a la población. No hallamos cómo accesar a esos recursos que nos servían para equipamiento, combustibles y todo lo que es seguridad pública. Dijo que es muy importante la participación en el Frente Común de los municipios de Cajeme, Navojoa y Álamos. Con imágenes de David Robles, con información de Alejandro Robles Ruiz, Azteca Noticias. Una persona del sexo masculino perdió la vida y otra más resultó lesionada al volcar el vehículo en el que viajaba. En hechos ocurridos alrededor de las 22 horas de este jueves en la carretera internacional 15, kilómetro 185 del tramo carretero, de este tramo carretero que ya le decíamos, que conduce a Ciudad Obregón, a Navojoa. Quien perdió la vida fue identificado con el nombre de Juan Ramón Abundis, el cual tenía entre 40 y 45 años de edad. Mientras que la persona lesionada responde al nombre de César Junior Keper Guevara, 28 años. Resultó policontumido y exploraciones leves en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas viajaban a bordo de una vagoneta color blanco modelo 2011 con placas del Estado de México y al transitar por el kilómetro antes mencionado, uno de los neumáticos de la unidad se reventó, por lo que el conductor de la unidad perdió el control para posteriormente volcarse. Al lugar de los hechos, acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley. Esto en el tramo Obregón, a Navojoa. El derrame de ácido sulfúrico en el tramo carretero Ures a Mazocaui ya fue controlado. La Unidad de Protección Civil del Estado y bomberos realizaron trabajos de limpieza y se descartaron afectaciones para la población. El derrame de 14 mil litros de ácido sulfúrico que se registró en el tramo carretero entre Ures y Mazocaui quedó controlado. Esto después del volcamiento que se registró del tractocamión en esa zona. Así le informaron a autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil. Dieron a conocer que el exceso de velocidad con el que era conducido dicho vehículo ocasionó este accidente en donde se derramó el líquido tóxico en la cinta asfáltica y en parte de un arroyo que existe en esta área, descartando cualquier contaminación al río Sonora y su cauce. El encargado de despacho de esta área, Carlos Jesús Arias, informó que gracias a la participación de bomberos y de Protección Civil Municipal de Ures, además del Estado y milicia, se evitó que este líquido se esparciera más gracias a la aplicación de cal. Informó que a pesar de la gravedad de este accidente y esto por el tóxico derramado, no hubo afectaciones en la población y únicamente se paralizó el cruce de autos por la zona durante unas horas mientras se realizaba la limpieza, mientras que los dos tripulantes de este camión terminaron con quemaduras en sus extremidades por el ácido. Azteca Noticias, Alejandro Pacheco. No, de hecho ya trabajan para neutralizar el derrame del ácido. Después de evaluar los daños provocados por el derramamiento de 14 mil litros de ácido sulfúrico por el volcamiento de una pipa en el kilómetro 87 de la carretera Mosillo-Mectezuma, en el tramo Ures-Mazocawi, iniciaron los trabajos de neutralización del área, informó Héctor Guadalupe Duarte Terán, subdelegado de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El funcionario informó que afortunadamente el perímetro de derramamiento del líquido se logró controlar y no llegó al río Sonora. Sin embargo, al ser un ácido corrosivo, se quemó parte de la vegetación del área. La principal característica del ácido sulfúrico es su corrosividad y eso es lo que puede causar quemaduras a las personas, animales, que pudieran tener contacto con ese material. Y también plantas, también queman las plantas, la seca, el suelo, también se pierde su fertilidad. Además, señaló que para neutralizar el material o ácido sulfúrico derramado, al colocar cal en la zona, está sana rápidamente. Una vez neutralizado el lugar, la profeba realizará una pre-evaluación del sitio. Se le ordenará al responsable que haga una evaluación a detalle y se observa las condiciones en las que quedó la zona. Después, la dependencia federal requerirá responsable la remediación de los daños ambientales del sitio. Con imágenes de David Ballesteros, Dulce María Villa, Azteca Noticias. En otras cosas, el senador Ernesto El Borrego Gándara opinó acerca de una alianza muy interesante entre los estados de Sinaloa y que busca un mayor desarrollo para ambas entidades. La región de Sonora y Sinaloa tienen un gran potencial que ofrecer a México y el mundo, aseguró Ernesto El Borrego Gándara al acompañar a la senadora sinaloense Diva Gastelum Bajo a la ceremonia en la que fue galardonada con el micrófono de oro que entrega la Asociación Nacional de Locutores de México. Gándara Camú destacó la vocación de servicio que su compañera de bancada ha realizado desde el Senado y desde el Organismo Nacional de Mujeres Priistas que preside, por el cual fue reconocida por los locutores de México. Durante su discurso, Ernesto El Borrego Gándara hizo hincapié la labor de su compañera legisladora en Sinaloa que le ha merecido el liderazgo en la entidad vecina de Sonora. Por ello, agregó Ernesto Gándara, si se trabaja de la mano en una alianza Sonora-Sinaloa, se puede lograr un desarrollo máximo para la región que conforman estos dos estados vecinos. Azteca Noticias. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos mucho, pero mucho más aquí en Hechos Noche. Si no sabe dónde comprar sus uniformes, el mejor lugar es Central de Uniformes, ya que cuenta con conjunto kinder desde 240, conjunto primaria desde 260 y conjunto secundario y prepa desde 400, porque somos fabricantes. Central de Uniformes, el no reelección número 311 Oriente. Central de Uniformes